¿Qué es el Grupo Financiero Aval de Colombia? BACREOMATIC somos un grupo financiero con presencia en Centroamérica y Panamá y pertenecemos al Grupo Financiero Aval de Colombia. Desde hace mucho tiempo, BACREOMATIC ha desarrollado muchas actividades que vayan en beneficio del ambiente. Es así como hemos desarrollado muchos proyectos para mejorar nuestros procesos y reducir el impacto al ambiente, pero no queríamos quedarnos solo ahí. Fue así como buscamos la manera de hacer un proyecto más grande y afortunadamente encontramos a MGM. Ahora, felizmente, contamos la historia que hemos terminado y empezamos ya a gozar los beneficios. En la región contamos con más de 22 mil colaboradores, más de 300 puntos de atención y más de 3 millones de clientes. En El Salvador somos 2.400 colaboradores y como institución financiera, como grupo financiero, estamos con presencia en el país desde los años 70. En el proyecto de eficiencia energética y energías renovables se implementaron tres rubros. Uno, cambio total de equipos de aire acondicionado, cambio total de iluminación normal a LED y instalación de celdas solares para generación de energía fotovoltaica. El nuevo sistema de aire acondicionado consiste en instalar 518 toneladas. Estas 518 toneladas están distribuidas en 10 equipos por edificio. Y estos equipos reemplazaron a 163 equipos de aire acondicionado convencional. El sistema solar fotovoltaico está instalado en los tres edificios, distribuidos 510 paneles en cada uno. Esta produce 75 kilowatts. En cuanto al sistema de iluminación, se reemplazaron 2.843 lámparas normales por 2.566 lámparas LED. El proyecto genera el 32% de ahorro y equivale a 810.000 kilowatt hora en un año. Para compararlo, podríamos decir 270 hogares que consumen un promedio de 3.000 kilowatt hora cada uno. Agradezco a todo el equipo que participó de MGM, del equipo de nuestra organización, tanto del área de responsabilidad social corporativa, del área de administración de proyectos, y bueno, nuestra área también que participó. Fue aproximadamente un año en la etapa de concepción y de desarrollo de este proyecto y estamos ya recibiendo los frutos. Pues nada más darnos un aplauso porque al final ha sido un éxito y sigamos adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!